hoy os presentamos la salomon es el app speed zapatillas que han sido diseñadas en las páramos ingleses para fell running 265 gramos tan solo y 179 euros en el precio como toda la gama es la vamos a verlas os voy a empezar enseñando la suela de estas speed sin duda unas zapatillas destinadas a correr sobre terrenos grasos sobre hierba sobre barro todo ese fell running que llamamos ese correr por los imaginaos esas colinas inglesas escocesas donde la zapatilla se clava literalmente a ese suelo graso que llamamos ese suelo blando pues bueno lógicamente para ello tenemos una super suela de tacos muy prominentes como estáis viendo fijaos a la diferencia de otros modelos como las las speed cross antiguas el taco en aquí es completo antes estaba cortado vale con lo cual se perdía un poco la estabilidad en estas speed el taco es completo muy prominente fijaos es un taco muy prominente fijaos aquí la prominencia del taco muy importante taco grueso separado para que no se forme barro y fijaos también aquí como la parte trasera está invertida el taco para evitar lo que sería el derrapaje en las bajadas una zona más la gente que entre de talón en las bajadas apoye más esta parte para tener más estabilidad y durabilidad de la suela y fijaos aquí también en la zona delantera con este reborde para acabar de hacer tracción en esta suela de la casa contra grip de la casa de la propia salomon de una marca de la propia salomon fijaos también a destacar la zona del puente no no hay taco pero sí que hay estos puntitos si pisamos por ejemplo algún tronco mojado que tenga cierta atracción en esta parte zapatilla como veis relativamente flexible y como os he dicho con la suela totalmente orientada ya lo estáis viendo a estos terrenos grasos la media suela de estas es el up speed que viene fijaos una parte la parte trasera vista y la parte delantera como cubierto por estos faldones para evitar eso pues lógicamente la entrada de barro estos puntos aquí para evitar la entrada de barro una media suela que no es de perfiles muy gruesos fijaos aquí el perfil trasero 9 milímetros perfil delantero tan sólo 5 milímetros lo que hace un drop una caída de atrás adelante de 4 milímetros 4 milímetros de drop para estas es el up speed en cuando corremos en fel en terrenos blandos no hace falta tanto amortiguación porque ya de hecho el terreno es blando ya no se amortigua por lo tanto no hay tan tan alto el perfil ahorramos peso mantenemos más o menos la misma amortiguación y tenemos como hemos dicho estos 95 milímetros de perfiles lo que hacen un drop esta media suela de 4 milímetros a destacar también que esta eva es de doble densidad es un doble compuesto en esta media suela fijaos aquí la parte interior igualmente tapada la zona delantera y vista esta zona trasera vamos ahora con el upper de la zapatilla fijaos un upper como os he dicho antes desmarcado por estos faldones que recubren tanto la parte exterior como la parte interior que la protegen sobre todo del barro de todos estos materiales del agua incluso y un material plástico en la puntera fijaos aquí bastante espeso que va perdiendo densidad para hacerse más maleable y más flexible también en zonas donde ya no necesitamos tanta protección zona trasera aquí tenéis un chasis bastante protegido en estas zonas plásticas como es aquí pero tampoco es excesivamente rígido está protegido pero no es excesivamente rígido lo que sigue cabe destacar de este upper es el la zona esta no es mesh pero sí que es una especie de cordura este nylon duro que protege mucho que nos va a impedir que los elementos nos den sobre nuestro pie y que es como veis aquí está marcado por cuadraditos el famoso ripstop lo que hace que si algo se rompe no se desgarre toda la toda la zapatilla por lo demás los nervios que van atravesando aquí tenéis en el empeine para dar lógicamente sujeción en esta cena en esta zona hay que decir que no es el sensi fit de salomón pero sí que estos nervios por dentro van como reforzados por lo tanto no es sólo el sellado sino que es realmente es más es más material que va agarrando a la zona del empeine ahora os voy a enseñar como no podía ser de otra forma el quick lace el sistema adaptado rápido de salomón típico fabuloso funciona perfectamente lo hemos probado en muchos modelos la mallita para que entre cualquier tipo de material de piedrecitas de tierra etc etc y una lengüeta una especie de neopreno vale de mediana expresión unos 3 milímetros aproximadamente con el bolsillo aquí lo podéis ver para meter lo que lo que sobra del tensor una vez tengamos las zapatillas ya directamente atadas esto sería el upper de estas slap speed os voy a enseñar ahora el interior fijaos un ante un interior con no muchos acolchados y es que lógicamente cuando vamos sobre todo con terrenos que pueden ser húmedos con agua pues todo lo que son los acolchados acumulan agua por lo tanto es un acolchado muy finito con eso si el sistema endofit aquí lo podéis ver esta especie de guante que nos aísla de toda la zona exterior y queda aparte de la comodidad un pequeño extra también en sujeción pues decía antes no sé si se llega a ver va a ser difícil la verdad no sé si podéis ver aquí la zona de los nervios como por dentro está con esta material recubierto vale que le da más sujeción en toda esta parte la horma de esta zapatilla es una horma de competición por lo tanto una horma más estrecha más ajustada y salomón dice en su en su catálogo que es una horma especial para correr fel running por lo tanto habrá que ver qué es esto de esta horma fel running quizás la verdad no conocemos este tipo de horma en todo caso horma eso sí de competición de la gama es el app para estas speed a destacar también ya viene siendo habitual pero en esta zapatilla más aún se ha hecho una construcción sin ningún tipo yo la verdad meto la mano y es una sensación que todo es completamente uniforme se ha hecho una construcción para eliminar costuras y todo lo que pueda impedir que podamos correr bien o cosas que puedan hacernos hacer algún roce o alguna llaga en estas zapatillas este es todo esto se ha se ha cuidado y se ha fabricado para estas que es el app speed pues amigos aquí las tenéis si queréis competir en barro terrenos grasos pero eso sí competir competición para este tipo de terrenos grasos esta es vuestra zapatillas es el app speed con una cosa última que me olvidaba las plantillas anatómicas de un eva más o menos normal y bastante redondeado aquí las tenéis es el app speed competición corredores que busquen terrenos grasos barro hierba mojada todo esto por ejemplo podría ser una buena carrera seguramente de gama para éstas es el app speed nosotros haremos la prueba como siempre en nuestra página web canal running review puntocom y mientras os animamos a seguirnos en nuestro canal youtube cosa que haces y os agradezco y en nuestras redes sociales hasta la próxima